¡BOOOOOOOM! Muy buenas Junkies de la Ciencia, soy Sergio Hidalgo y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo especial. Como prometí en uno de los últimos vídeos, cuando llegáramos a 2.000 suscriptores, iba a subir un vídeo con las localizaciones más increíbles que hay en Google Maps dentro del mundo aeronáutico. Y ya hemos llegado a los 2.000 suscriptores, así que este es el vídeo. Te recomiendo que te sientes, que te relajes, que te abras unas palomitas o algo de eso, porque de verdad lo que vas a ver en este vídeo va a ser increíble, sobre todo si conoces bastantes cazas y eres capaz de reconocer los que van a salir en el vídeo, porque van a salir cazas de todo tipo y de todos los países. Te dejo ya directamente con el vídeo para no alargarlo más, porque ya de por sí va a quedar bastante largo, pero tengo que decirte que los lugares van de menor a mayor epicidad. Lo que he hecho ha sido juntarme con mi amigo Santi, que también es un apasionado de los cazas y de todo este tipo de cosas y en su tiempo libre pues se dedica a buscar con el Google Maps, bueno, no es que se dedique a ello, es algo que le gusta, con el Google Maps a mirar donde hay aviones increíbles y tal. Yo, como también lo hago, pues nos hemos juntado los dos y os vamos a enseñar los lugares más increíbles de todos. Yo luego le voy a enseñar a Santi uno loquísimo que he encontrado y que él no sabe, y dice que él a lo mejor me enseña también uno en plan así como de sorpresa. Así que vamos a ello. Vamos a poner las localizaciones todas abajo en la descripción por si no os lo creéis y queréis verificarlo vosotros mismos en el Google Maps. Así que vamos con la primera. La primera localización es en Estados Unidos, la base de Edwards. Solo digo que se llama Edwards. Bueno, esta es una base militar súper loca, en plan, no sé, las pistas son de tierra. Es que no hay nada más que decir, solamente con decir eso ya. Fue el lugar donde se rompió por primera vez la barrera del sonido. Cierto, cierto, la barrera del sonido. Y donde hacían pruebas lo de la NASA y etc. Bueno. A ver. ¿Dónde está el jaleo aquí? Aquí jaleo por todos lados, pero. Está aquí, está. Octurno. ¡Buah! Empezamos. Bueno, bueno, bueno. Un B52 y un B1, ¿vale? Eso es normal, cabrón. Eso es normal. F16. Eso no sé qué es, una puta mierda. Esto es un esquinaros hermosos. Estaba arriba. No, no, lo sé, pero ya que estamos. ¡Buah! 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 Nice, Edwards. Por aquí una vez había un F35. ¿Eso qué es? ¿Un 787? No, un 33. 767. 767. ¡Buah! Un F35, el que te dijo. No, 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 es un F22. ¡Buah! ¡Buah! Un F15. Un F15. El de la NASA ese, ¿no? ¡Buah! 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 Y aquí antes, que no sé si es justo aquí o por aquí, era donde montaban el Space Shuttle. ¡Jale! Hemos llegado al jaleo. Hemos llegado al jaleo, tú. ¿Qué es esto? No, esto es un jaleo. Pongo esto. No se puede, tú. Sí, sí se puede. ¿Qué coño? No, no se puede decir. No, no se podía. Bueno, ese R71. Este es el F... El es el X... El R15. F15 con Canards. Sí, es un F15 que intentaron hacer, pero no sé si me apoyan. ¡Qué cojones! Un F104. Un F104. Y luego aviones muy raros. Aviones rarísimos que no sabemos ni qué cojones es. Solo digo eso. Este, este de aquí, el pequeñito ese. Enseñale a él. ¿Este? Ese de ahí fue uno que se hizo para estudiar el Space Shuttle. Ah, pues puede ser que sea el X20. Puede ser. Me suena. Bueno, da igual. Ahí hay más jaleo. Cosas locas. O sea, para que os des cuenta de una cosa. La peña viene aquí a trabajar y aparca. Tú entras al parking y entras por aquí. Madre mía. Tienes un stop aquí. Vivo. Y entras entre estos bichacos. Ah, muy gasto. Madre mía. Vamos al siguiente. Sí. Y un X1 ahí en el medio. ¡Buah! La rotonda. ¡Buah! Y la rotonda. Se llama X1. ¡Ja! Fue una rotonda. La segunda localización sigue siendo Estados Unidos. Y en este caso Santi no sabía lo que se iba a encontrar. Y es por eso que con algún avión nos tiramos a la piscina y la hemos leado. Pero bueno. Así que si eres capaz de reconocer todos los aviones que salen en las siguientes tomas, por favor ponlos abajo en los comentarios porque de verdad estamos muy interesados. Porque desde arriba se veía súper mal. ¡Holoman, tú! Espera, espera. ¡Holoman, espera! ¡Uh! ¡Holoman! Sí, 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 sí. Tiene jaleo Holoman. No, había una base de misiles balísticos. ¿Te acordás mal? Sí, lo dice más a veces Jim Kranz, tú, en el libro. Claro, como a museos. ¿Ves? Ahí está el jaleo. ¡Ah! ¡Qué jaleo! F-15. ¿Qué es esto? Un F-104. Ah, es que parece tu pequeño. Un F-86. No. O sea, tiene lógica que sea un F-86. Esto es un F-100, un super sabre. Ah, perfecto. Y esto es un P-51. F-116. Y esto es un Voodoo, creo. F-106. F-106, Delta Dagger. Es un F-104, ¿no? Y ese es un F-4? No. Esto es un F-104 cuando aquí tienes un F-104, ¿no? Esto es un F-5. El tema de la foto está sacada. Ah, es una puta mierda. Es una mierda. Es una mierda. Pero no, no. El jaleo que tienen. O sea, vienen los niños aquí a la escuela o al supermercado. Vienen aquí a la farmacia y se dan una vueltita y tienen este jaleo. Una vez para flipar. Una vez para enfermar. Bueno. Gente. Wow, wow. Hola. Mira, este es el asqueroso que me gusta del F-86. Ah, no, es un F-80. Pensé que era un P-51. Eh, coño, hace un... ¿Qué coño es eso? Mira, un mini F-22. Wow. Oh, my God, man. Flipa. Un F-4. Un F-5. T-38. Para la tercera localización seguimos en Estados Unidos. Pero calma, porque de verdad que luego vamos a ir muy lejos de Estados Unidos. En este caso nos vamos a Las Vegas. Bueno, primero... ¿Esos Eurofighter son alemanes o españoles? Dios. No, no, el jaleo es el siguiente. El jaleo es... Este. Ah. Que tú vas por la calle y te encuentras con un A-10. Con un A-10. No, mucho miedo. O sea, me daría más miedo ir por esa calle. O con un... No sé qué es eso. F-5. Eso me daría mucho amor. ¿Y esto? Un F-107 da mucho miedo. No, no, además yo pues... Ah, no, pero escúchame. O sea, y los hijos de puta, si te das cuenta de lo que han hecho... Si te das cuenta de lo que han hecho... No, no, es que lo hacen a posta, eh. Te ponen un Mi-21... Enfrente a todo esto, como para decirte... Venga, Mi-21. A ver. Un F-15. Un tanque. Un F-15 y un tanque. Me renta. No, no, pero que ahí hay un F-111, tú. Otro tanque. Y esto parece un... Chuda, chuda. F-111, tú. Un F-111. Un F-86. Un F... Y no puede ser que no sepamos este, creo que es el F-105, pero no me acuerdo. Ni idea. Un F-100, un F-5, un F-4, un F-107. Vale, vale. En el cuarto lugar tenemos una sorpresita que nos trajo Santi. Yo no tenía absolutamente ni idea de lo que me iba a enseñar, así que te dejo que lo veas. Vale. No, miro, este es uno secreto que me... No, 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 tú puedes mirar ya. Ah, no es secreto. Ah, no es secreto, vale. No, no, es súper secreto. Ajá, vale. Poco se habla de que los F-14 anguelan. Guau. Entonces, un día me dio por buscarlos. En Irán. En Irán. El tema es que yo pensé que los tenían de manera secreta, pero no. A no ser que se le llama secreto a esto. Entonces, sí, gente, estamos en Irán. Sí, sí, sí. Tenemos aquí algo muy característico que nadie sabe qué es. No pensé que había jaleo, pero no. Pensé que era un B-51, sí. Tenemos aquí el aeropuerto internacional, en el cual hay un CRJ. Guau. Hasta dónde han llegado el CRJ. Entonces, yo me disponí a mirar aquí y digo, hostia, una base. Y me acerqué aquí, digo, oh, un Illusion 76. Un, no sé, creo que es un F-4. Sí, por la cola a la sombra. Los iraníes tienen F-4. Un Hércules, más Hércules, hasta que casi me da un ataque al corazón. Tiene por aquí y dije, qué cojones, tú. Dos F-14, tú. Buah. Y deben de haber más. Ahí están escondidos, seguro. Ah, la prueba. Y hay otro ahí. Buah. Que lo acabo de ver. No, no, y creo que había más. Por ejemplo, ahí. Esa base está llena de F-14. Otro ahí. Esa base está llena de F-14, esto. No, no, había otro que no lo estoy encontrando ahora, pero yo lo había encontrado antes. ¿En solución? Nadie sabe. Ahí ya nos vamos a Narnia y... ¿Qué es eso? Tierra. Pensaba que era un avión. No, no, por aquí debe haber un mazo de F-14, esto. Qué basto. En el quinto lugar estamos en China. Sí, de verdad, estamos en China. Y esto es algo muy loco lo que vas a ver ahora. De hecho, yo diría que es hasta secreto. ¿Dónde estamos, gente? Creo que estamos en China por las letras, ¿no? China. Vale, estamos en China. Wanchi. Y vamos a donde dice 18. Wanchengoluzongduan. ¿Vamos? Venga, vamos. A ver qué nos podemos llegar a encontrar. Buah. Venga, a ver. Entonces, veníamos por una carretera. De todas estas, después las más carreteras. Y... Tú flipo que ya no lo veo. Yo tampoco. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Vale, ya lo vemos, ya lo vemos. Bueno, esto es para flipar. Tú vienes por aquí, tú vienes por aquí... Por millones de coches y millones de calles. Vienes por aquí y millones de mierdas. Y haces así y dices... ¡Chan! 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 Un F-117. Un F-117 escondido en un... En China. Patio trasero de un edificio... En China. O sea... Y si esto no es un F-117... No sé. No sé. No sé qué puede llegar a ser, pero... No, muy vasto. Esto es muy... No, no. En el sexto lugar nos vamos... A Crimea. No tengo nada más que decir. Sebastopol. ¡Crimea! Me voy a flipar. ¿Dónde está? A ver. Buah. Buah. Creo que no es este. Me he encontrado jaleo, de casualidad. No, pero es una que está... Tú que está... Buah. Ah, no. Esta... No es. ¿Cuántos aeropuertos hay en Crimea? O sea... En Crimea todo lleno de... ¿Qué es esto, tú? No sé qué... Sukhoi. Sukhoi raros. Lleno. Por si acaso. No, no, tú. Más. No, no basta. En el séptimo lugar nos vamos a Rusia. Moscú. Aquí, de verdad, hay de todo. Este sí que es increíble. Tengo que decir que nos vais a ver bromear con que si copia del 757, que si copia de no sé qué. Bueno, pues porque se conoce así en el mundo aeronáutico como de broma que los aviones rusos, muchos, son copia de los aviones europeos o americanos. Esperamos. El 340 se supone que es una copia del A340. En fin. Nos adentramos en Moscú. No, cabrón, ese es el que ya conocemos. ¿Sí? Bonino está ahí al lado. Vale, pues eso es un aeropuerto. Baja, ahí está Blast. ¡Puede ser este! No es un museo eso, es una base y sí la conocía, cabrón. ¿Sí? Claro que la conocía. Tú, 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 mira esto. Nah, nah, nah. No, no, tú, 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 pero sabes que... Es que se ve súper mal. Mira, un 340. Oh. Mira el 757 copia, tú. No, no, qué basto este. Están puestos uno encima del otro, tú. Claro, vino Putin y lo puso así. ¿Qué es esto? Pues... nadie sabe. ¿Sabes que aquí había un Suikos 57, no? Yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero... ¿Esto? Parece un F15, no? Eso es un Suikos 27, hijo de puta. Te renta tú... No, no, ahora sí. ¿Qué coño, tú? Escondido, tú. ¿Qué? Escondido, tú. Bueno, esto es muy basto. No, no, tú. ¿No te estás dando cuenta de lo basto que es esto? ¿Qué haces ahí, tú? En la esquina del puto museo o de lo que sea, tú. El puto Burán. Ya, ya, pero qué... Tú, tú, ¿esto qué es? ¿Un submarino? Pues sí. Tú, tú, ¿que este lugar, de verdad? Suikos 27. No sé, no sé, tú, te juro, flipo demasiado. No, no, pero... Hay más jaleos todavía. Pero tú, tú, ¿cómo que si hay más? Todos estos son suikos. Tú, 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 tú. ¿Esto qué coño es? ¿Asun? No puedo más. ¿Un Gripen o qué? Tú, 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 ¿qué es el avión este chino? Nuevo, Stealthy. ¿Qué es la competencia del F-22? ¿Me parece? Flipo, tú. Flipo. Nada, por aquí, esto es un Sukhoi. 27. Esto es un 35, creo, porque me metí a buscar y decían que esto era un 35. Me lo creo. Y esto no sé qué es. Esto es un 33 por el Canon. Vale. Bueno, vamos a... ¿Un B1 falso? Sí. Un B1 falso, tú. No, el Tupoleve. Otro, roto. Coño, el que se... No me salen los nombres ahora. El que se... El que se hizo mierda contra el suelo otra vez. Ah, hostia. ¿Este? Claro. Cuidado, porque ahora nos vamos hasta territorio de guerra. Algo muy loco se aproxima y Santi no tenía ni idea de lo que iba a haber. Tienes que mirar, ¿vale? Porque... Vale, es esto. Vale. No mires, no mires. No mires. Es que voy a ir poco a poco. Tú voy a ir poco a poco. Vale. Ya está. Siria. Siria. Que los rusos tienen mucho jaleo en Siria. Wow. Eso que son 111 falsos. Es el Sukhoi... 34. Sukhoi 27. Sukhoi... No. 27 es... No. 27 es este y este 35. 30 o 31 o 32. Es de Kedi Plaza, creo. Siria, ¿eh? No, típico. Vas por aquí. Típico. ¡Boom! Un Sukhoi 57 en Siria. Flipo. Pero eso ya se sabía. Yo nunca había ido. No, no, no. Tú, 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 tú. Sí, sí. Se sabía que los estaban llevando para entrenar allí. No, no, tú. Para entrenar, tú. Para entrenar con los pobres. Al lado de unos Sukhoi 25, tranquilamente, que son los A10 rusos. Y de esto, que es un Sukhoi 34 ahora. Tú, 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 tú. Qué basto. Qué basto, tú. Que lo descubrí en plan sin querer, tú. No, no, no. Me metí a mirar esa base y veo eso. No, qué basto. Te lo juro, ¿eh? Increíble, tú. Increíble. Y llegamos hasta el último de todos, que es sin duda el más loco. Yo creo, de verdad, que es el más loco que hay en el mundo. Es algo brutal. Eh, Santi me llevó hasta la localización. Yo, por supuesto, la localización ya la conocía, pero vais a ver que me hace ahí un... Me lleva hasta un desierto y me dice, venga, a ver dónde estamos, no sé qué. Bueno, en fin. Increíble esta localización. Brutal. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde podemos estar? Se parece a algo montañoso y seco. Como Nelly. No sé. ¿Dónde podemos estar? Ah, por ahí he visto letras. Dexel Heights. Se parece a algo americano. ¿Americano? Mi vida del pack. ¡Tú! 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 sí señor bueno para los que no sepan lo que hay en Tucson en Tucson hay jaleo en Tucson es el sitio que más jaleo hay la verdad, del mundo para empezar tenemos una base aquí en la que tenemos unos cuantos al 10 claro, por si tenemos miedo tal vez para defendernos luego tenemos aquí unos Black Hawk ah no, sí, unos Black Hawk también unos F16 por las dudas por si alguien necesita superioridad aérea vale pero si vamos por aquí decimos que coño está pasando aquí y que cojones está pasando por aquí ¿qué es eso tú? estos son C5 Galaxy unos B-52 destrozados y como ya os habréis dado cuenta esto es un cementerio de aviones F15 pero si os dais cuenta están todos como tapados en las partes blancas entonces eso está para preservarlos entonces el día de mañana necesitan una pieza de ese avión y la pueden utilizar y quizá pueden llegar a utilizar reutilizar el avión entero más C5 por si alguien necesita ¿qué es eso? sí señores un F111 ¿sí? sí un F111 un F4 los F14 no hay ninguno y los hemos buscado y hemos buscado en Google eso porque nos llamaba la atención que no hubiera ninguno y no hay aquí que tenemos ¿un U2 falso? sí el anterior U2 quizá ni idea el F14 no está porque no querían o sea los F14 los destrozaron todos muete para arriba los F14 los destrozaron todos para que a los iraníes no les llegara ninguna pieza porque los iraníes ahora son enemigos de Estados Unidos y tienen F14 los iraníes en su momento a Irán se le dieron un F14 F16 todo lleno de F16 a Irán se le dieron un F14 pero luego Irán pasó a ser un enemigo a Estados Unidos entonces me da unos Chinook F18 nada es muy vasto este lugar pero lo más vasto lo más vasto que a mí lo que más me gusta es esto y no es coña me encanta no aquí no está es que no paran de haber aviones increíbles flipo esto me encantan los B1 tú ¿por qué? me flipan los B1 lo más vasto no es eso lo más vasto señores eso es lo más vasto no pero es que alguien vive en la calle Irvington Road es una locura muy lindas las casas es una locura en el que va el charco pero uno gira para mirar esto y dice que cojones o sea la gente que vive aquí debe tener problemas de corazón serios yo tendría problemas de corazón arriba arriba eso tendría serios problemas de corazón el de los es que aquí aquí no creo que no no es ahí a ver a ver aquí aquí no pero a mí me suena que era aquí es un lugar es un lugar jodido es jodido vivir aquí debe ser muy jodido es jodido la verdad tiene que ser duro bueno yonkis si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle like compartidlo con vuestros amigos si queréis ver más vídeos como este os dejo un link aquí donde podéis suscribiros rápidamente y os voy a dejar un vídeo en la cara de Santi para que os hablo sobre los F-18 y dos cosas secretas que nos contaron en una base española así que ya sabéis yonkis ciencia plomo yonkis